47 computadoras se entregaron en el complejo educativo Arracaos de Nueva Concepción a los estudiantes del último año de bachillerato para dotar de esta importante herramienta para sus clases. Creemos que es un apoyo bastante importante en la comunidad ya que es una herramienta fundamental para el desarrollo educativo de los estudiantes y creo que esto va a venir a complementar la necesidad que se tiene, no tanto a nivel de comunidad, a nivel nacional. Las computadoras cuentan con el sistema operativo Windows 10, Google Classroom y también acceso a internet gratuito y para los estudiantes de bachillerato también incluye la certificación en el idioma inglés por medio de la plataforma Platzi. No es lo mismo estar utilizando un teléfono o un dispositivo más reducido de espacio o de almacenamiento porque además de que cuesta entender mejor la letra, cuesta más investigar o abrir varias carpetas para investigar diferentes cosas. En cambio, las computadoras, además de tener más almacenamiento, nos permite indagar más, nos da mejor información y también nos ayuda a tener acceso a las plataformas que nos dan los docentes. Yo agradezco mucho al presidente y tanto a la ministra por darnos esta oportunidad de tener este nuevo recurso porque nos ayuda mucho a realizar nuestras tareas porque nos facilita mucho más, ya que el teléfono es bastante reducido el espacio y en la computadora se puede realizar más fácil las tareas. Estamos agradecida con Dios y con el presidente que nos ha dado este nuevo recurso que nos va a ayudar bastante por las plataformas que hoy en día estamos utilizando para realizar nuestros estudios, ya que no podíamos asistir pero probablemente vamos a poder venir, pero vamos a tener más facilidad para poder desarrollar las actividades. Las computadoras entregadas a los estudiantes podrán conservarlas luego de egresar del bachillerato para continuar utilizándolas en su educación superior. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.